Seguridad ciudadana, seguridad empresarial, seguridad internacional, enfocados en la prevención del delito. Acciones Mingo. Bienvenidos amigos a Acciones Mingo con el resumen de información del Ministerio de Gobernación y sus dependencias. Soy Wendy Álvarez, gracias por acompañarnos. Treinta agentes del Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil culminaron con éxito el diplomado de la ofoscopía integral, el cual fue impartido por profesionales de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala con una duración de tres meses. Veamos la información. Treinta elementos del Gabinete Criminalístico de la Policía Nacional Civil concluyeron el diplomado en la ofoscopía integral, que contó con el aval de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy se culmina satisfactoriamente el primer diplomado en la ofoscopía integral impartido a 15 mujeres y 15 hombres agentes de la Policía Nacional Civil, integrantes del Gabinete Criminalístico, que actualmente desempeñan la labor y la función de la identificación a través de la ofoscopía de las personas. Nuestra visión es llevarlos a un técnico profesional en el área de la identificación criminalística, por qué no decirlo, contar con una licenciatura y con el apoyo de las instituciones y de las personas que lideran estas instituciones, llevarlos a una maestría. Esa es nuestra visión, capacitar a nuestro talento humano, que es muy importante, y darle así una respuesta más exitosa a la sociedad y aportar nuestros conocimientos en lo que es el sector justicia. En el acto de clausura, asistieron Víctor Manuel Bonilla, del Ministerio de Gobernación, Linda Peña, directora del Instituto Nacional de Estudios Estratégicos, y Salvador Torres, jefe del Gabinete Criminalístico. Por instrucciones del ministro de Gobernación, Enrique Antonio de Genjar de Asturias, 150 elementos de la Policía Nacional Civil implementaron el Plan Tranquilidad, con el objetivo de disminuir los asaltos y hechos delictivos en el transporte colectivo. Las Fuerzas de Seguridad de la Policía Nacional Civil, en cumplimiento del Plan Tranquilidad, en la décima avenida Calzada San Juan, zona 4, municipio de Misco, y Calzada Rusbel, kilómetro 15, a la altura del Molino de las Flores, realizaron revisión de buses urbanos y extraurbanos, con el propósito de evitar actos delictivos en dicho servicio. La Policía Nacional Civil, preocupada por responder ante las demandas de la sociedad guatemalteca en el ámbito de la seguridad ciudadana, pues ha dirigido una planificación estratégica que estuvo a cargo de nuestro ministro de Gobernación y el director de la Policía. Contemplaron la creación de este plan denominado Plan Tranquilidad. Tiene como objetivo primordial establecer operativos integrales de seguridad conformados por agentes de las diferentes unidades especializadas de la Policía, como lo son Fuerzas Especiales de Policía, la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, Departamento de Tránsito, también el uso de la tecnología que está al alcance de Policía Nacional Civil, como es el dispositivo de tercera generación MI3. Tenemos también agentes de la División de Seguridad al Turista y agentes de la División de Protección a la Naturaleza. Todas esas unidades especializadas de la Policía, pues tienen como objetivo primordial en este Plan Tranquilidad en dos horarios específicos del día, ubicados en puntos estratégicos, identificar a los tripulantes y a los pasajeros del servicio del transporte público urbano y extraurbano. Esto con la finalidad de poder minimizar el riesgo de los asaltos a las personas que utilizan el transporte en horas pico para trasladarse a sus residencias o bien hacia sus lugares de trabajo. El Plan Tranquilidad consiste en brindar seguridad a los guatemaltecos que utilizan el transporte urbano y extraurbano, evitando asaltos en este servicio público. Personal del Tercer Viceministerio participó en el encuentro de prevención en donde se realizó la exposición del exalcalde de Medellín, Colombia, Alonso Salazar, con el tema El rol de los alcaldes en la Agenda de Seguridad Ciudadana, el cual se encuentra enmarcado en la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027, impulsada por el viceministro Axel Romero. Personal del Tercer Viceministerio de Gobernación y el exalcalde de Medellín, Colombia, Alonso Salazar, intercambiaron experiencias en temas de prevención del delito como parte del encuentro por la prevención de la violencia, el rol de los alcaldes en la Agenda de Seguridad Ciudadana en la implementación de iniciativas locales. Bueno, nos han invitado aquí a conversar con la gente tanto del Ministerio de Gobernación como alcaldes y otras entidades de la experiencia de la ciudad de Medellín en el tema de seguridad y convivencia. Como saben ustedes, pues Medellín llegó a tener una situación excesivamente crítica y quizá por eso nos tocó inventarnos unas maneras de superar la crisis tan profunda. y es cuestión de eso, de compartir y por ahí derecho, en mi caso también aprender de lo que en Guatemala se está haciendo. La intención es provocar un movimiento de alcaldes que prioricen la prevención como eje de trabajo y que se incorporen al trabajo de la implementación de la estrategia por medio de sus planes municipales de prevención, sus políticas municipales y también cómo pueden ellos integrar todo su trabajo al proceso que hace el gobierno central en este sentido. Dicho evento está enmarcado en la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito 2017-2027 impulsada por el viceministro Axel Romero. Más de 2.000 elementos de la Policía Nacional Civil participaron en la Operación Táctica Escudo Regional la cual realizó 200 allanamientos en 13 departamentos para dar con la captura de integrantes de la Mara Salvatrucha, 18 e imitadores sindicados de los delitos de extorsión y sicariato bajo las instrucciones del Ministro de Gobernación Enrique Antonio de Genjart Asturias. Veamos la información. Bajo instrucciones del Ministro de Gobernación Enrique Antonio de Genjart este día se desarrollaron 200 allanamientos a nivel nacional con más de 2.500 agentes de distintas unidades de la Policía Nacional Civil con apoyo del Ministerio Público con la finalidad de capturar a presuntos extorsionistas e integrantes de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 Estamos trabajando fuertemente contra el terrorismo urbano que son las pandillas dentro de sus grupos delictivos obra la Mara Salvatrucha el Barrio 18 y hay imitadores que se hacen pasar por pandillas extorsionando a víctimas de personas honestas Esta es una investigación propiamente relacionada trabajada por medio de la Policía Nacional Civil a través de la Subdirección General de Investigación Criminal que genera día con día a través de la denuncia ciudadana reportes de investigación y resultados los cuales son generados a través de informes al Ministerio Público quien trabajamos de forma coordinada con ellos para tramitar órdenes de aprehensión y órdenes de allanamiento para ejecutar las aprehensiones Este tipo de estructura criminal que hoy se está desarticulando a través del combate al terrorismo urbano que existe en Guatemala a través de la zozobra que generan las pandillas en efecto hemos ya identificado inversiones que han hecho ellos en materia también de lavado de dinero que será el Ministerio Público quien solicite también ante los organismos judiciales la imputación de estos hechos delictivos El trabajo policial se realizó en distintas regiones del país además en el Departamento de Guatemala se ejecutaron 116 allanamientos en los municipios de Chinautla San Juan y San Pedro Zacatepeques Misco Villanueva Amatitlán San Miguel Petapa Villacanales San José Pinula Palencia y Santa Catarina Pinula Y según el viceministro Camilo Rivera el operativo Escudo Regional se realiza con el objetivo de combatir arduamente el terrorismo urbano provocado por las maras del barrio 18 Salvatrucha y los imitadores Como parte de los ejes de trabajo del ministro de Gobernación enfocados en la seguridad ciudadana el viceministro de seguridad Camilo Rivera dio a conocer que laboran arduamente contra el terrorismo urbano A la sociedad guatemalteca el ministerio de gobernación informa oficialmente sobre la operación contra el terrorismo urbano denominada escudo regional Este tipo de operativo se está realizando en 14 departamentos del país A su vez tiene una coordinación trinacional es decir que estamos coordinados con las fuerzas de seguridad de los países del Triángulo Norte Honduras Salvador y Guatemala quienes los tres países al unísono iniciamos con esta coordinación para el día de hoy impactar en toda la región centroamericana el flagelo que está afectando a las sociedades precisamente acá en Guatemala es un operativo contra el terrorismo urbano que va orientado a desarticular las pandillas barrio 18 Mara Salvatrucha y a sujetos que se hacen pasar por pandilleros para exigir dinero de sus víctimas intimidándolas y manteniéndolas en una zozobra al sector de las pandillas también ya les hemos declarado la guerra y instamos a que nuestros jóvenes no se pierdan no se dejen reclutar por estas pandillas sino deben de asistir a los centros educativos porque lamentablemente también tenemos a muchos menores que están vinculados a mujeres en una cantidad determinante que están también siendo detenidas el día de hoy sindicadas de estos hechos delictivos gracias por acompañarnos en acciones mingov con toda la información del ministerio de gobernación y sus dependencias recuerde visitar nuestras redes sociales facebook twitter e instagram y escuchar nuestra radio en línea mingov radio a través de la página del ministerio de gobernación www.mingov.gov.gt soy Wendy Álvarez hasta la próxima seguridad ciudadana seguridad empresarial seguridad internacional enfocados en la prevención del delito acciones mingov de gobernación c Ping